¡Hola, hola! ¡Qué bueno que estés aquí en el nuevo episodio de este podcast que se llama Dorita Cooks! Mi nombre es Dorita Gagneras. Hoy traigo para ti un delicioso postre y la receta está súper bien explicada, paso a paso, con todos los detalles para que la puedas hacer. Así que no se diga más. Voy a hablarte de esto, el dulce tres leches. Bueno, cuatro leches. La torta tres leches o dulce tres leches es un bizcocho muy suave, muy esponjoso, que se va literalmente a inundar de la mezcla de tres leches. En este caso, mi torta tres leches va a ser cuatro leches y ya vas a ver por qué. En el paso a paso te lo voy a describir. Para el bizcocho vas a necesitar 5 huevos, 120 gramos de azúcar, una cucharadita de vainilla, 150 gramos de harina todo uso, una cucharadita de polvo de hornear y una pizca de sal. El relleno es una taza de leche condensada, una de leche evaporada, una de crema de leche y una de dulce de leche arequipe o manjar, como lo quieras llamar. Y para el merengue vas a requerir 250 gramos de azúcar, dos claras de huevo, de media taza de agua y el jugo de medio limón. También es importante que tengas a la mano harina y mantequilla para engrasar el molde. Comencemos batiendo las claras con el azúcar. Incorpora ambas y comienza a batir hasta obtener una espuma fuerte, densa, pero aireada. Así como ves, blanquita. Agrega una por una las yemas. Y también la vainilla y la sal. Mezcla harina y polvo hornear. Una vueltecita, lo pasas por el colador y lo agregas poco a poco a la mezcla anterior. Ayúdate con una paleta y haz movimientos envolventes de afuera hacia adentro. Y ya estamos casi listos. Así que debes preparar el envase, que debe ser refractario. Lo vas a engrasar con mantequilla o margarina, lo que tú quieras, con una brochita o con tus dedos. Y luego espolvorear con harina y con ayuda de tus manos, dar pequeños golpecitos para que la harina cubra por completo la base y las paredes de tu envase. Disfruta y hazlo de la forma como lo quieras, si es redondo, si es cuadrado, si es rectangular. Lo importante es que no llenes de más el envase, no más de dos tercios probablemente de su capacidad. Opino que es bueno cascar uno por uno los huevos para evitar accidentes. Si se te rompe uno, no vas a dañar los demás. Así que fíjate cómo lo hago. Pongo la clara en un recipiente, la yema en otro recipiente y vuelvo a empezar. Para evitar justamente este tipo de accidentes o derrames de yemas adentro de las claras, porque después las claras no van a levantar. Hierve el agua y el azúcar por unos cinco minutos. Comienza luego por batir las claras, espera hasta que se formen picos, pero que no quede muy dura. Ese es el secreto, ese es mi secreto. Y luego comienza a echar un chorrito, como lo ves del lado derecho, ese sirope de azúcar que va a ir poco a poco refrescándose hasta lograr esta rica consistencia. Luego esas goticas de jugo de limón. Y está listo. Así debe quedar. Reserva el merengue adentro de la nevera, bien tapado o adentro de una bolsa plástica también. Y mientras nuestro bizcocho está en el horno, vamos a ir haciendo la mezcla de las leches. Así que todas las leches que te dije, menos el dulce de leche, los vas a mezclar, los vas a revolver muy bien y los vas a tener listos. Si quieres, manténlo en la nevera para refrescar todo. Deja que el bizcocho se refresque. Bien fresquito debe estar. Luego pínchalo con un palito de madera o también sirve con un tenedor. Y comienza a disponer de esta mezcla de tres leches hasta que el propio bizcocho absorba todo lo que él necesite. Y es el momento de la cuarta leche, que es el dulce de leche, manjar o arequipe, como lo quieras llamar. Cúbrelo muy bien. Puedes hacer uso de una manga repostera para agregar el merengue, pero también se vale utilizar una bolsita click, cortarle la punta y hacer lo propio. Y aquí el protagonista de esta historia divinísima y te voy a contar un truquito más. Prepárala el día anterior o la mañana si lo vas a comer en la tarde o en la noche si lo vas a comer al mediodía. Y si quieres, haz el merengue justo en el momento en que lo vayas a servir. Eso te va a permitir que el merengue no se caiga y no se venga menos. También, la crema de leche la puedes cambiar por leche entera, no hay ningún problema. Te recomiendo la leche entera, ¿por qué? Porque tiene una cantidad de grasa que aporta cremosidad a la mezcla. Pero si quieres bajarle un poquitico a esta torta que es tan calórica, pues hazlo. Hazlo porque al final la cocina te permite eso, te permite adecuar todo a tus gustos y a tus necesidades. Bueno, vamos a probar a ver qué tal quedó. Muy esponjoso, creo que este es uno de los merengues más ricos que me ha quedado. De verdad que esta receta te va a funcionar. Recuerda que ya hay unos cuantos episodios de este podcast y lo puedes ver siempre en el canal de YouTube de Mundo UR. Así que no lo pienses más, ve a suscribirte, activa las notificaciones para que puedas disfrutar de este podcast, pero de muchos más en mis compañeros de Mundo UR. Y como siempre te digo, volvamos a reunir a las familias en torno a la mesa. Déjame contagiarte de mi pasión por la cocina.